Arpa Maestro Aquí llegó la reina del joropo, un sabor dulcito acaramelao Cantando este golpe pegajoso del llano lo más precioso, el encanto del palmar Mi voz va traspasando poco a poco, fronteras a pasos agigantados Mostrando este talento prodigioso con un cántico picoso y reina internacional ¡Ah, viva mi joropo! ¡Ah, nuestro sin igual! Mi voz va más allá de las fronteras, humildemente la espera a corazones conquistar A toda mi Colombia y Venezuela, la república llanera, icono continental A los amantes de mi música llanera, báilenla como prefieran, no la dejemos de amar Yo vengo como potranca cerrera, entre las cuerdas viejeras de un día paso señorial ¡Ah, viva mi joropo! ¡Ah, nuestro sin igual! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con un sabor dulcito de melón, del del talarón capigoroso, del guaviaria calabozo y de estampa natural. Entre las puertas viejeras de un día paso señorial, ¡viva mi joropo! ¡viva mi joropo! Muchísimas gracias.